Así es, como todos los años, ya hace 7 años estamos con el tradicional choripán que todo el mundo conoce. La diferencia es que las 3 salsas que ofrecemos, que la gente prueba, desgusta, tienen el agregado del maní tostado y triturado. Así que es la salsa de berenjena, la salsa criolla, la típica y conocida por todos, y la salsa tártara. Así que un año más aquí, bueno, hoy nos tocó la lluvia, pero damos gracias a Dios de todas maneras por lo que pudimos hacer. ¿La viniste siempre con maní chorizo? ¿Es una marca registrada? Sí, sí, eso es todos los años. Yo recuerdo que la primera reunión, cuando se organizó esto hace 7 años atrás, nadie quería tomar la comida del choripán, porque decían, ¿cómo le agregamos maní al chorizo? Yo tenía en ese momento una técnica en alimentación en la congregación y le dije, mira, yo elegí el choripán porque todo el mundo como que lo hacía a un costado. No se haga problema, me dice, lo vamos a hacer como todo el mundo lo conoce y solamente ofrecemos 3 salsas con el agregado de maní. Así que es un éxito, todos los años es un éxito. ¿La iglesia cómo se llama? La iglesia ya no se llama más Biblia Abierta. Esta es la última fiesta que nos vamos a denominar así. La iglesia ahora se llama Ministerios Crecer. Hemos tomado la decisión de desvincularnos de Biblia Abierta por algunas situaciones que vamos a compartir en esta próxima semana en un comunicado a todos los medios de comunicación de la zona, pero es la última fiesta que nos presentamos con el nombre Biblia Abierta. ¿Ha generado un movimiento de cuántas personas está estando? Aquí tuvimos unos 7 personas en el primer turno ayer. Hoy tuvimos dos turnos de 14 personas en total a 20 y teníamos un turno para mañana también de 7 personas, así que estamos alrededor de 25 personas trabajando los 3 días. ¿Y si ese tiene algún destino o no? Va todo para el tema de lo que llamamos el grupo de alabanza, de renovar todo lo que es micrófono, un púlpito también que queremos renovar, así que va todo para la parte musical de la iglesia, digamos. ¿Siguen en el mismo edificio? En el mismo edificio. Hace 44 años que la iglesia está allí, 22 años nosotros como pastores y pensamos estar allí hasta que Cristo venga.